Muy buenos amigos del canal, bienvenidos a un nuevo vídeo en esta ocasión de Disney, mis rovers y hoy os traigo vídeo hablando sobre el nuevo evento que ha aparecido, de acuerdo, que de nuevo es un evento repetido. Pero tenemos una cosita especial y es que el evento secundario, aparte del evento repetido, es un poquito diferente. Antes de nada, en todos los vídeos de mis rovers que subo siempre me hacéis la misma pregunta o me decís lo mismo ¿No viene contenido nuevo? ¿Me estoy empezando a aburrir? No sé qué. A ver chicos, para evitar que se pregunte más o se diga más en los comentarios, hasta 2024 nada de nada. A lo largo de diciembre yo de vosotros no me esperaría nada, ni siquiera por Navidad. Yo creo que por Navidad harán la típica oferta navideña y poco más, pero realmente no me haría ilusiones si fuera vosotros. Según han dicho, hasta 2024 no va a haber personajes nuevos, no va a haber modo historia nuevo, no va a haber absolutamente nada de eso. Y encima, cuando llegue 2024, pues sinceramente a saber cuánto tardan en sacar el contenido nuevo. Así que paciencia y si no tenéis paciencia pues os entenderé porque es un poco gracioso lo que está pasando con el juego. Pero bueno, vamos a ver lo primero de todo el calendario porque es la base del nuevo evento secundario. Y es que tenemos estas llaves, ¿vale? Que son tres cada día. Y si nos vamos a jugar, tenemos el típico evento eco de repetir, que en esta ocasión va a ser bestia, ¿de acuerdo? Si no tenéis a bestia, pues por aquí lo vais a tener. Yo ya me he hecho la dificultad maestro, facilito. Y aquí vamos a tener los niveles alternos de bestia, ¿vale? Yo lo tengo de cuatro estrellas, no creo que lo vaya a subir a cinco con las estrellas que voy a ver porque van a ser poquitas. Y luego tenemos estos dos que es el cerebro y el brown, que no sé si será algo de valor o de guerrero. Pero bueno, tenemos estas cosas de aquí que si entras a cualquier dificultad, te cuesta una llave entrar y jugar. Y por jugar estas cosas te dan páginas de libro. Pero la cosa no es simplemente eso, sino que además tienes que ir con personajes específicos. Aquí por ejemplo te dice alta tecnología o erudito, de estos que leen libros. Pero si nos vamos aquí, tenemos objetivos de evento que son los típicos de siempre y los objetivos de Brains and Brown. Uno de ellos es ganar ni más ni menos que 35 enfrentamientos en el de cerebro. Y luego tenemos este que es el de ganar enfrentamientos en el de brown. Te dan muchísimos recursos en general y la verdad que no sé qué deciros de a por qué ir. Porque yo me estoy planteando, no sé a por cuál ir. Hombre, lo inteligente sería ir a por el de los libros, eso, desde luego, que es lo más inteligente. Pero yo también es que una de las reliquias del ore, perdón, es que me resulta muy apetitoso. Realmente me lo tengo que pensar. La cosa es, ¿se pueden hacer los dos? Pues no lo sé porque son 35 enfrentamientos los que hay que ganar en cada uno. Es decir, un total de 70. Ahora, ¿vamos a tener 70 llaves? Esa es la pregunta. Si es solo lo que hay aquí en el calendario, es 14 por 3, lo cual es 42. ¿Vale? Y para completar un evento son 35. Es decir, sobrarían 7. No llegaríais para todos. Es decir, aquí más o menos es como o bien vais mitad a mitad o bien priorizáis uno y luego lo sobrante para el resto. Lo inteligente que yo os recomendaría sería, por ejemplo, ir a por el de libros, hacer los 35 enfrentamientos. Y una vez terminéis con los libros, ir aquí y hacer 7 enfrentamientos, que en este caso os daría esto, unos 2.000 y pico de ore. No sé si a lo largo del evento, de hecho todavía no he mirado aquí en ofertas, pero en cristales supongo que estarán efectivamente los cristales de bestia, como era de esperar. Tenemos la típica tienda aquí, como siempre. Y en ofertas no sé si vamos a tener llaves en algún momento, ¿de acuerdo? No lo sé, no lo sé, ya os iré diciendo, si pasa cualquier cosa, seguidme en Twitter o estad atentos a la parte de comunidad del canal, porque si salen más llaves a partes del calendario, os lo diré. Así que nada, vamos a probar a jugar alguno de estos, ¿vale? Vamos a ir al de Brains, ¿de acuerdo? En Maestro. Y vamos a entrar a cualquiera de estos, ¿de acuerdo? Vamos a gastar una llave, recordad, una llave cada enfrentamiento. Y solo podemos ir con tecnología o Booksmart. En este caso no podemos tener tanques, sí podemos tener tanques. Aún así puede que, obviamente con Zurg y la Reina Malvada, ¿creéis que puede funcionar? Podríamos ir con Wally. Bastante en blanco estoy, vamos a ir así, nos la vamos a jugar. Espero que no haya nada malo. Es nivel 114, ¿vale? Es heavy, es heavy. Vamos a ir con pies de plomo, vamos con doble healer, que además con Zurg vamos a reventar. Y parece que nos tiran directamente contra el jefe. Vale, vale, vamos a llamar la atención del jefe por aquí. Y a ver si podemos hacer que no nos reviente, porque la verdad que nos va a hacer bastante daño. Ah, no, pero su vida baja bastante bien, ¿eh? No, es que tampoco es inmortal ni mucho menos. Vamos a tirar aquí a la curación con la señorita Reina Malvada. Y a ver si Scrooge carga sus mierdas. Sus mierdas, hombre, pues desde luego que ya lo hemos reventado. Hemos ido de sobra, la verdad. Yo pensaba que no, pero ha estado bastante bien. Pues ya está, eso es, es sencillo. Ahora te dan tus recompensas, que en esta ocasión, como ha sido en maestro, lo que me van a dar es de estos nueve de estas páginas de libro epicardo, ¿no? De nivel 1. Así que nada, hemos ganado uno, nos dan tres libros de esos. Y pues nada, ya seguir haciendo de estas cosas, ¿no? Poco a poco. Y solo puedes hacer uno al día, pero puedes refrescar por 25 orbes. Y yo supongo que refrescando con 25 orbes, aún así, tendrás que gastarte una llave. Así que en verdad es una tontería como una casa, pero bueno. Vamos a hacer otro combatito, vamos a hacer este de Alicia, ¿por qué no? Que me parece curioso, me parece curioso. Vamos a ir, sí, con el mismo equipo realmente. También se podría ir con un melee, no estaría nada mal, yo creo. Y pues vamos a darle caña, ¿no? Vamos a darle caña de España. A ver, aparece Alicia, la cual tiene mucho menos daño que Ian. Eso sin duda, cuidado con eso. Y ya va a empezar a tirar sus ultis. Empiezan a salir los secuaces. Y me he cuidado con Alicia porque te pone ruteo. ¿De acuerdo? Eso sí que se me ha olvidado comentarlo. Te pone el ruteo. Vamos a llamarle a su atención para recibir nosotros el daño. Y ya está, se acabó. Eso ya está. Así de sencillo. Zurg sigue siendo una locura, sigue estando muy roto. Así que, pues no es mucho esfuerzo por mi parte esto. Pues nada, ahí lo tenemos, otras nueve páginas de esas. Y nada más por mi parte, damas y caballeros. Esto es el evento, de nuevo, no tiene mucho. Es curioso, es interesante esto de las llaves realmente. Mirad una cosa. Sé que en el anterior evento nos faltaron recursos de libros. Pero aquí, la verdad, que está muy bien la cantidad de recursos en libros que van a dar. O sea, aquí la verdad que he de decir que esto está muy chulo y muy bien. Y además, esto de aquí también te da talentos, bueno, libros para los talentos. Estos cofres de aquí, pues que no sé qué es lo que te dará concretamente. Pero bueno, ya lo iremos viendo, ¿no? O lo pondré por Twitter o por comunidad de canal o yo que sé el qué. Y una últimísima cosa ya antes de despedirme, está esta mazmorra ahora mismo, ¿vale? La de cristales, por Dios, no os la perdáis. Y haced los 30.000 puntos, que es un cristalito de 5. Y desde luego que vamos a tener apertura aquí en el canal en cuanto obtenga este cristal de 5. Y vamos a abrir muchísimas cosas. Así que, nada más por mi parte. Saluditos a Magui, miembro del canal, preciosa. Espero que te guste este vídeo y todo lo que viene. Y por haber cualquier duda, chicos, sobre el juego, lo que sea. Ya ponédmelo en los comentarios, ¿vale? Que ya sabéis que siempre, 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 sin ninguna excepción, leo los comentarios. De hecho, cada día o cada dos días me paso por una sección concreta de YouTube Studio, que es la sección de comentarios, por si acaso no me ha llegado la notificación de algún comentario, que de normal sí me llegan todos, para responderos a absolutamente todos. Así que cualquier cosa que me pongáis en los comentarios, os voy a leer. Y eso lo sabéis de sobra vosotros, que siempre os contesto. Nada más por mi parte. Hasta the next time.